pero no se caiga sigan durmiendo sigan durmiendo soldado que pernicia soldado obediencia ay mi señor sargento ay téngame paciencia vengo de la civil no tengo experiencia prometo eso al caucho cuando jure bandera suena la tambora como mi fusil yo soy un soldado la paseo a mi país yo soy un soldado la paseo a mi país como mi fusil yo soy un soldado la paseo a mi país suena la tambora la paseo a mi país yo soy un soldado la paseo a mi país ¡Una huya, papá!